Como si todo fuera... ¡Ya llegó! ¡La aplanadora del espectáculo! Explotó el culebrón que comenzó en verano. Nito Artaza y Belén Di Giorgio le pusieron fin al juego. Comenzaron una relación amorosa y no se ocultan más. ¿Qué dirá Cecilia Milone? Todo esto y mucho más en... ¡A la tarde! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí comienza A la tarde. Estaremos juntos hasta las 18 horas. Con esta información arrancamos el programa pero llega información de último momento y te diría que es una de las noticias del año. Tiene que ver con Julieta Prandi y su ex marido. ¿Irá a juicio finalmente? Vamos, Diego. Corita de Barriere. Así es, porque Claudio Contardi, la expareja de Julieta Prandi y marido, ex marido de sus hijos, va a ir a juicio oral y público. Esto se determinó en el día de hoy. Aquí tenemos el documento. El abogado de Julieta Prandi es Javier Baños y lo que dice es que hay una erradicación en tribunal oral, o sea, va directamente a juicio oral. El proceso fue sorteado en el día de ayer y quedó erradicado ante el tribunal en lo criminal número 2 departamental, esto es, en Campana. Recordemos que Julieta Prandi estuvo 10 años en pareja con Claudio Contardi, se fue de la casa del hogar familiar allí por el 2019, tiene dos hijos en común y ella hizo una denuncia por abuso sexual con acceso carnal agravado. A esto le sumamos amenazas, a esto le sumamos distintos tipos de violencias, entre ellas la violencia económica que ha sufrido Julieta Prandi durante todos estos años. Y la estafa, recordemos que Julieta Prandi tuvo que abandonar su hogar familiar, alquilar un departamento y huir prácticamente con sus hijos. Una pesadilla. Ella había contado que él le manejaba su carrera y en ese manejo de carrera había estafado a Julieta Prandi y ella se quedó de un día para el otro sin nada. Claro, eran todos los ahorros de su vida, lo recordamos perfectamente. Está con nosotros la doctora Rosenfeld que fue abogada de Julieta Prandi hace algún tiempo por el tema de alimentos, ¿verdad? Por el juicio de alimentos, sí, la verdad que me alegra muchísimo por Julieta que pueda llegar finalmente a un juicio oral y que se pueda dilucidar la verdad. Créanme que Julieta no solamente padeció todo lo que ella mencionó en la causa, que por supuesto que es de sede penal y yo no la manejé, pero el no pago de cuota alimentaria, todas las cuestiones que ella planteó en su momento fueron hasta desoídas en el juzgado. Nosotros recusamos al juez interviniente porque dijimos que no se avanzaba para nada en todas sus pretensiones ni peticiones que eran legales, absolutamente. Toda su pretensión de cobrar la cuota alimentaria y el cuidado de sus chicos realmente tenía como objetivo lograr que saliera a la luz la verdad. ¿Cuántos años lleva adelante este reclamo de Julieta Prandi? Desde el 2019. Febrero de 2019. Ahí arrancó todo. Desde que abandonó la casa. Ahí arrancó todo. Desde ese momento en que ella decidió irse con sus hijos de un día para el otro porque lo que estaba viviendo realmente era un caos. Ella estaba alejada de su familia porque lo que habría hecho este hombre era alejarla de lo que era su entorno más íntimo hasta que pudo hacer un clic Julieta en febrero de 2019 y así comenzó su lucha. Una larga lucha donde la justicia en muchas oportunidades miraba por otro lado. Julieta iba cambiando a abogados, iba contando su problemática a través de las redes sociales y también a través de los medios en distintas entrevistas. Lo hizo también aquí en A la Tarde y en el día de hoy ella se encuentra de vacaciones y le llegó esta gran noticia de parte de su abogado. Muy pocas veces se lo escuchó hablar a Claudio Contardi. Realmente en todos estos años hizo algunas declaraciones o algún reportaje en uno recuerdo perfectamente que hasta lloraba y decía que nada de esto era real. Pero bueno, ¿cómo debe estar ahora con este revés judicial? Sí, recuerdo esa entrevista. De hecho, estamos viendo imágenes. Lo que también recuerdo es que intentó un montón de dilaciones en la justicia penal justamente para no llegar a la situación que acaba de llegar donde se sortea este juzgado y ya tiene una fecha estimada el inicio de este juicio. Lo que recuerdo concretamente entre otras dilaciones una que sorprendió porque él decía yo soy inocente lo insistía lo decía insistentemente sin embargo cuando tuvo que presentarse a las pericias no lo hizo sí lo hizo Julieta Prandi lo que la justicia concluyó es que su relato era verosímil que lo que decía tenía verdad digamos en su testimonio pero Contardi no se quiso someter a ningún tipo de pericia oficial incluso más si vos sos inocente qué problema hay totalmente incluso les agrego algo en su momento lo único que tomaron ellos como decisión fue ponerle el famoso posar legal pusieron una medida cautelar para que Julieta no pudiera seguir contando su verdad para que otras personas pudieran darse cuenta de que es capaz un hombre en el momento que se va a separar de su mujer y Julieta tenía una perimetral porque realmente este hombre de vez en cuando aparecía en lugares donde estaba Julieta y ella padecía esa situación y la última la había contado que fue creo que en un registro automotor o cuando ella estaba sacando registro donde este hombre había aparecido y no le había importado no respetar esa perimetral que tenía Julieta muy cortito sí muy cortito solamente un dato la pericia de partes a Prandi se la hace el doctor Rafael Herrera Milano y lo que concluye es que tiene acentuados síntomas de angustia ansiedad y la habilidad emocional eso confirmaría una prueba de peso de cara a esta expulsión además de la gravedad de esta última instancia que esperemos que llegue a la luz la justicia la vida de Julieta Prandi previamente a separarse este tipo de sociópata según definió la propia Prandi le fue sacando no solamente la casa sino el dinero ganado a través de una carrera como modelo como actriz y como conductora y como promotora antes porque antes era promotora ella precisamente delegó como muchísimas mujeres en el hombre el manejo de sus ingresos ella se dedicaba a lo artístico y él era el administrador de hecho está que hubo un montón de situaciones que fueron ventiladas en la justicia y que creo que a través de este juicio pueden volver a la verdad que es que Julieta recupere su patrimonio totalmente bien repetimos y con esto cerramos entonces el ex marido de Julieta Prandi Claudio Contardi irá a juicio oral y público por la cantidad de acusaciones que está haciendo Julieta Prandi sobre él así que por supuesto cuando llegue el caso te estaremos comentando bien ahora sí entonces arrancamos con esta confirmación el romance parece que es verdad Nito Artaza estaría de novio con Belén Di Giorgio tenemos un informe exclusivo con toda la información y luego por supuesto todos los detalles de uno de los escándalos del año mirá Nito blanqueó a su nueva novia se terminó la mentira muchachos lo voy a decir en tono de cantito para que les quede claro a todo el mundo Nito y Belén un solo corazón sí se dicen se dan un piquito y se dicen amor no, no, eso no yo hace dos, tres años hice una gira con él los dos solos y en ese momento no pasaba nada por ejemplo yo estaba literal los dos solos ella sabe que somos muy amigos con Belén tanto de ella como mío trabajamos muchísimo tiempo juntos seguimos trabajando de mucha confianza Nito Artaza y la señorita que acá la tengo Belén Di Giorgio Belén Di Giorgio es la bailarina que trabaja con él la foto de los besos por una cuestión de buen gusto que me dejas a la mañana no, no la voy a poner por una cuestión de buen gusto no la voy a poner ¿cuál está la situación después de la separación con Cecilio? no tengo ningún comentario que hacerle ¿te parece que lo de lo de la bailarina Belén también se dijeron cosas que no son? pero sí por supuesto en ese momento no pasaba nada ¿cómo le estás haciendo frente a estos rumores que por ahí incomodan imagino, ¿no? yo estoy muy tranquila ya aclaré que no soy ninguna tercera en discordia que por favor no lo digan más ni me comparen desde ese lado ¿qué dice tu familia respecto a esto? y cuando se dicen cosas que no que no son así sí, por ahí duele y molesta pero no bien, mi familia sabe quién soy aunque Belén y Nito se autonegaron desde un comienzo no, 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 no la cosa está más clara que el agua bueno, sí la pareja entre el humorista y su bailarina es un hecho y ya no se puede tapar más lo que tantas veces insinuamos en A La Tarde se hizo realidad atrás quedó Cecilia Milona y mucho más atrás Cecilia Oviedo La Era de Giorgio puso on en este hermoso abril de 2024 así comenzaba todo me quedé en todo este lío porque me gustan los señores porque me gustó mucho uno I'm sorry for you querida yo lo lamento si estás resentida no un chile nunca tuve una relación importante con esa persona no quiero sostener más esta novela que son demasiados años el blanqueo del amor a mí la que me interesa es la ceremonia religiosa elegimos estar juntos para siempre al juez se les promete ir a Dios quiere recibir por esposa a Cecilia Cecilia ¿quiere recibir por esposo a Eugenio? sí a ser a dormir peleado a veces no me imagino el mundo sin Cecilia no juegues más si no tenés ficha no, andate no juegues no tengo ficha ¿sabés que es muy impactante? de nada mientras vos hablás de fondo se ve Nito sí, que hablen los dos parecen una pareja discúlpame traelo a Nito o sea, yo me pone mal esto aparte sos re amiga no hablan de Cecilia no te la creo, che chicos, yo no me quiero meter en temas que a mí no me corresponde hablar o sea, lo que es la pareja pero le decías mamá a Cecilia y sos amiga de yo ya lo aclaré yo no le decía mamá yo no le decía mamá yo en su momento llegaba a decirle que era como una segunda mamá una mamá artística ay, quedé estupefacta bueno para, para ¿cómo que le decía mamá? sí, se sentaba en la falda de Cecilia y le decía mamá mi segunda mamá sí hay un posteo ahora lo voy a pasar a pronto pero para, para ¿cuándo lo blanquearon? ¿cuándo blanquearon esta relación? estoy preguntando lo mismo ¿el blanqueo ocurrió ahora? en estos días en las últimas horas dato de producción en las últimas horas en el marco de una cena uno de los dos integrantes sí habría dicho que está avanzando en esta relación ah, la, la yo estuve el fin de semana de Semana Santa en Punta del Este ah, fuiste a ver los fui a ver al teatro sí y después los fui a saludar y estaban los dos solitos en el camarín ay, acá es la doctora de Rosenfeld lo confinan lo confinan pero que pareja no somos pareja le pregunté pero comparten camarín bueno, el camarín es muy chico porque es dentro de un casino pero le preguntaste y le pregunté ¿y qué te dijeron? está que antes de empezar la obra en uno de los sketches dice, bueno yo ya estoy divorciado acá está la doctora Rosenfeld o sea, hizo como una mención a mi presencia pero perdón ¿había un solo camarín? es un solo lugar un solo camarín estaba Nito estaba Cheruti y estaba Carmen Barbieri ese fin de semana sí que fue a hacer un y todos en el mismo camarín es un lugar donde se cambian en realidad sí es un lugar muy chico muy pequeño y sí, claro le digo, ¿y? bueno, le podemos decir que era el Nogaró le decimos al Nogaró que con la fortuna que facturó con Nito y Cheruti hagan dos camarines más por lo menos claro en realidad es un teatro que tiene como una especie de tabique donde es dentro del propio casino no es autónomo no es independiente el ingreso entras por unos unos tabiques sí, que están puestos ahí mismo perfecto y el camarín que donde se cambian se ponen y sacan la ropa cuando me dice Carmen entra a saludarme estaban los dos no voy a decir cómo estaban porque no quiero entrar en ningún problema en paños menores pero contá en paños menores estaban cambiándose estaban sacando la ropa estaban, sí ay, pero doctora Rosenfeld ay, no se desnudos y Rosenfeld no, no y ahí Rosenfeld mirando todo bien mencionó Uruguay vamos al Uruguay allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi ¿cómo te va Descalzi? qué risueño ¿cómo le va? hola ese mismo fin de semana estaba con la doctora ah, bueno que también en paños menores Descalzi no, no, no la doctora no no oíme ¿estaría confirmado entonces el romance de Belén y Nito? yo tengo todas las sospechas pero usted dio un dato ¿cuál? que nosotros no lo estábamos guardando el dato el hecho de compartir un camarín bueno, es muy de los artistas cambiarse juntos y eso no tiene nada de malo porque a veces los espacios son chicos sí es muy de los artistas cambiarse chicas o chicos cuando hay un espectáculo usted dijo bien este es un espacio único no es un camarín convencional sino que es una división realizada y donde no hay otro espacio para cambiarse si en realidad generalmente las bailarinas siempre están con una malla nada más un poco piojoso Descalzi porque hasta el hotel perdón el teatro los teatros más humildes de Mar del Plata tienen al menos tres camarines de un metro por dos cincuenta tampoco son pero bueno pero esto no es un camarín literalmente son tabiques es un espacio totalmente exacto ahora perdón es un espacio en el salón donde eso se cambia pero perdón perdón un segundito las sospechas un segundito Descalzi porque la doctora Rosenfeld dijo algo muy importante que justamente Nito le dijo hablaron tanto de nosotros que acá estamos así te dijo así dijo hablaron tanto ve doctora acá estamos claro confirmándolo entonces para mí clarísimo una confirmación no dije nada para vos fue una confirmación para mí fue una confirmación de que se asopla lo vengo diciendo desde que comenzó el verano lo vengo diciendo hace pero que confirmación necesitaba iban a la playita con la dedita con la suelta pero perdona para para a mí ¿sabes qué es lo que no puedo creer? que la chica le decía mami a Cecilia a Milone en la foto que están los tres Nito del medio agarrando a una agarrando a la otra diciendo mirá esa parte no entiendo que compartimos en este programa ese chat que le manda Milone a Belén Di Giorgio que le dice me creí eso de ser tu otra mamá le dijo Milone en un chat privado y ahí está como le decía mamá feliz cumple Ceci te deseo todo lo mejor del mundo que seas muy feliz hoy y siempre te amo segunda mami me quedo con el papi exactamente perdoname le falta ese texto que fuerte es terrible yo lo que le preguntaría a Rosenfeld porque está bien el adulterio no tiene más efectos legales en el nuevo código pero si ese acuerdo no está firmado ¿cómo le va a caer esto a Milone? ¿es capaz de hacerle la vida imposible? ¿cómo inciden esas negociaciones? con el nuevo código ya ahora no importa nada hoy te querés divorciar te divorciás independientemente de que tengas o no alguna causal si querés hacer temas musicales también lo podés poner y si no preguntarle a ti a ti ni esto es preguntarle que se pasó pero si se oficializa perdón si se oficializa acá hay otro tema que tiene que ver con el nombre comercial Cecilia Milone si se oficializa y se comprueba que esta relación empezó antes Cecilia podría reclamar un resarcimiento no yo te cuento jurídicamente hoy el divorcio vuelvo a repetir no tiene causales por lo tanto no importa si hay infidelidad no es causal de divorcio probablemente blanquearon una vez que estuviera firmado o homologado cualquier acuerdo no es causal de divorcio pero es causal de quilombo no valga el lugar porque hay una negociación de parte no acá digo es un acuerdo privado en el que se resolvió de hecho hay un departamento que está en venta muy valioso sobre la unidad del libertador digo esto puede empiojar esa negociación y ese acuerdo 2 más 2 da 4 en un divorcio 2 dividido 2 o sea no hay forma de empiojarlo salvo que vos pudieras reclamar algún tipo de daño y perjuicio diciendo que tu nombre mientras vos creías que le estabas preparando la comidita a tu marido pero poner un palito en la rueda de la negociación no digo que sea una demanda aparte perdón perdón acá Oliva acaba de decir esto Cecilia ya lo sabía claro o sea para mí fue uno de los motivos de la separación el gran motivo de la separación es que ella se estaba dando cuenta que la que le decía mamita como bien dijiste le estaba sacando al marido obvio entonces ese fue el motivo Cecilia habló 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 como siempre pero no tan poéticamente habló habló a través de sus historias y escribió nuevamente no sé morder intento tirar el tarascón pero no muerdo doy alaridos mientras me escapo como una fiera herida a veces no he llegado a gritar solo a escaparme y cuando no me puedo escapar caigo rendida ah bueno ella siempre con la poesía está bien digamos en su forma literaria y de tango cuenta sus sentimientos mientras que Nito sigue publicando fotos con Belén con los quiero tanto desde luego es un amor profesional a Nito y a Miguel pero son fotos como persistentes hay pocas otras fotos indignación en la dirección que él fuera a Cetor indignación en el entorno de Cecilia me estoy hablando con amigos de ella me dicen no te lo puedo creer casi como una sospecha de todos pero que decían esto no puede ser cierto ya es pasar un límite y evidentemente bueno se ha pasado un límite ¿no? ahora qué tenés que tener cara tenés que tener cara porque acá ¿a quién te referís? y Belén acá chicos denunció prácticamente que Cecilia le había dejado sin trabajo digo y mientras que Cecilia le decía no mira me parece un poco irresponsable que vengas a mi espectáculo cuando tenés que estar viajando de Uruguay para acá y quizás se te atrase un vuelo o lo que sea a ver Belén acá estaba indignada con eso y se supone que mientras que ella estaba indignada contando que le habían dejado sin trabajo Belén ya estaba teniendo victoria con Nito a taza parecería como que no miramos no tenemos archivo y miramos para atrás ¿ustedes conocen algún león que coma ensalada de lechuga? el león herbívoro los leones comen carne toda la vida si querés tengo la lista del Nito ¿qué esperaban? ¿qué esperaban? le crecieron cuando decían va a ser fiel en todas pero se enojó cuando se lo trató de infiel cuando se rumoreó la infidelidad pero perdón ¿quién lo trató de infiel? ¿quién lo trató de infiel? los rumores milones Cecilia Milone Cecilia que tomó la decisión de divorciar su propia hija lo estaba entrevistando y le preguntó con relación al tema de la vida pero eso fue hace un tiempo fue hace un tiempo dejó de tener vigencia un segundito un segundito mirá donde llegamos quiero poner este chat le voy a mostrar a Descalzi allá desde el Uruguay el chat de Cecilia Milone a ver lo escribe claro le escribe a Belén Di George a ver Diego un chat entre Belén y Cecilia Milone 3 de enero como vemos la fecha días antes de que se divorciara unilateralmente como hizo Cecilia Milone mitos se entera por su abogado y le pone esto es muy triste te quiero tanto si supieras tono irónico ¿no? un corazón blanco me creí lo de ser tu otra mamá es una señora Cecilia la verdad que más allá de la poesía que utilizó para decir lo que dijo o su indignación y tristeza por haberse enterado como se enteró confiando que su marido estaba trabajando en una temporada en Punta del Este y ella estaba en Buenos Aires realmente muy mal mi tuartaza información de último momento que llega al celular de nuestro compañero Luis Benemert información y desmentida Karina contra la señora doctora Ana Rosen muy ofendida la gente del hotel se comunica conmigo está enojado conmigo ¿el hotel? el hotel el casino ¿qué dicen? y me dice de ninguna manera la señora Carmen Barbieri me comunica la gente del casino tiene un espacio para ella sola y yo voy un poquito más allá digo ah bueno entonces seguramente se habrá cambiado con Belén claro es lo más lógico la gente del casino me dijo no la organización de la producción no fue así Carmen sola y Belén en el otro camarín entonces sigo un poco más allá y digo seguramente estarán Miguel y Nito nada más no Nito y Belén tienen mucha confianza trabajan hace mucho y Miguel casi que venía preparado para salir a eso bueno entonces perdón eso no es desmentirme al revés todo lo contrario vos dijiste que había un solo camarín acá hay dos camarín había un solo disculpame la que entró fui yo y no sé quién es Karina pero Karina no me puede desmentir a mí yo entré me saqué la foto Carmen Marietti estaba en un banquito sentado cambiándose delante mío delante mío en el slip estaba ¿se cambió Nito? sí en el slip en el slip no importa nada chicos perdón necesito chequearlo con Descalzi necesito ir al Uruguay Gustavo Descalzi escuchá contanos por favor porque acá bueno ese chat sí qué ay se muerde primero ese chat que usted estaba leyendo llegó justo cuando estábamos con Belén en vivo sí en un móvil que fue que le cambió la cara ese que usted leyó yo lo vi yo lo vi ese chat estaban en un móvil y Belén eso ocurrió estábamos con usted en vivo estábamos con usted Karina en vivo ah ok ok y lo que cuenta claro para que se ponga más o menos en la fecha cómo viene la fecha porque esta situación esta sospecha que nosotros tenemos la tenemos de entrada la tenemos de entrada porque veíamos esto por supuesto que los dos nos negaron en la cara se enojó Nituartá nos enguñaron nos tomaron como gurises vos se rieron de nosotros diciendo no no somos profesionales este nada que ver pero ese chat que usted leyó llegó cuando estábamos en vivo recuérdelo y esa yo lo vi así y esa le cambió la cara porque se dio cuenta que a partir de ese momento Gustavo no me vas a dejar mentir Gustavo no me vas a dejar mentir que había un solo camarín y en ese camarín estaban Nituartá con Belén y Carmen no es un camarín no es un camarín bueno es como una especie de espacio un ambiente es un bulo un bulo no es un bulo pero perdón ya que compartían no pero perdón ya que compartían camarín voy un poco más allá descalzi también compartían no sé hotel vivienda cama digo no porque si compartían el camarín quizás sal tener una relación que se muerde descalzi usted se banca lo que yo le voy a usted se banca si claro si se muerde esos estaban compartiendo el mismo hotel ah bueno el mismo hotel es un hotel en punta del este a media cuadra de la calle gorrero lo voy a nombrar hotel romimar si hay versiones de pasos que se escuchaban en la noche pasos en un pasillo de una habitación a otra y no me pregunté más no 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 le preguntamos más y no me pregunté más no le preguntamos más nada a usted descalzi no si quedate con nosotros quedate con nosotros pero si le fuimos a preguntar a rodrigo no ya antes algo tiene puede ser un último momento digito no sé no sé porque es una versión que tengo hace rato a ver a ver pero la puedo desempolvar un poco y sacarle brillo a ver había un dato mientras hablaba esto de Belén Di Giorgio Nito Artaza un dato que me había llegado desde Córdoba la verdad que lo desestimé o lo dejé ahí en el freezer un ratito pero lo saco y lo descongelo y lo cuento la versión era que Belén Di Giorgio había dejado a Rodrigo Noya por Nito Artaza me jode pero perdón es más grave aún eso no es más grave aún por eso me interesa mucho pero entonces quiero decir que esto tiene mucho tiempo no Cori estás haciendo la misma mediados 20 a 22 septiembre 20 a 22 creo pero chico a ella le gustó siempre Nito le gustó siempre Nito le gustó siempre Nito claro y cuando pudo sácate ah mirá y bueno así lo ves este es el tema de los pasacalles famosos vos como lo ves este es el tema de los pasacalles famosos no no a todos les cabe el pasacalle el pasacalle podría ir perfectamente por eso a todos les cabe infieles hay en todas partes infieles y roba maridos y ahí fue la teoría y te decía Cari esto viene desde desde el 3 de enero le mandó el mensaje y él dijo no 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 para esperar un tiempo prudencial para firmar el divorcio claro y para no estar tan mal porque imagínate que lo diga la semana que se divorcia igualmente me parece que solamente a nosotros nos sorprende porque Ventura está hace rato diciendo chicos que quieren si este hombre siempre hizo lo mismo siempre hizo lo mismo pero además de eso yo tengo una historia de Nito cambio de pelucas intercambio de choferes bulines en toda capital federal y ahora se sorprende ¿sabes quién es el primer cómplice de Nito Artaza? ¿quién? el señor que tenemos en el Uruguay el señor descalzo ¿qué te vende la historia? te la vende todo el rato te vende que Nito esto estaba a 3 milímetros está a 4 centímetros la vio la saludó le dijo una ¿entendés? pero la verdad ¿qué? es que Nito lo hizo toda la vida eso es lo que me sorprende que ustedes no recuerden vayan al archivo de Nito Artaza Nito Artaza no perdonó a una liebre corriente no pero de ser así esta situación es distinta ¿en qué es distinta? primero en 24 años de relación con Cecilia y en 7 años donde ambos quisieron a Belén y quisieron el crecimiento profesional pero vos te acordás vos te acordás Mar del Plata cuando entró a un restaurante en plena fiesta de un elenco Nito Artaza y se tiró al piso entró a pegarle tacazos y patazas acostadas todos los fotógrafos todos los periodistas mirando nadie decía que estaban saliendo juntos nadie creía en eso pero para hacer paralelismo Luis Oviedo y Milone no eran íntimas amigas a lo sumo Milone era amiga de Sabrina Artaza acá los amigos ¿sabes cómo los contás? con los dedos de una mano pero que la carne puede más Luis la carne puede más sí todo el tiempo la carne y el bolsillo valen más ay perdón lo que acabas de decir te juro me erizó la piel como que a ver esperá acabas de decir que Milone era amiga de la hija de Nito o sea familiaridad total fijate que en este caso Belén era íntima amiga de Milone familiaridad total y ese hombre va bien esto la bolsa pincha todo impresionante en este caso generalmente cuando alguien quiere robarle el marido a alguien o intimar lamentablemente se produce ese triángulo tratás de hacerte amiga de la mujer o amiguita uy Dios que horrible pero para no es una tradición pero no es una tradición la doctora Rosenfeld está hablando de premeditación y alevosía sí pero no hay una sola persona yo te escucho a vos no hablo de este caso pero en general vos te acercás querías un vínculo pero vos recién dijiste cuando querés sacarle el marido a alguien te acercás a ver no es solamente la mujer del otro lado también le dan bola la carne es débil la carne es pecadora que es otra cosa no débil es pecadora escúchame estamos en nuestro móvil está en la casa del pecador máximo está está Melina de Alba nuestra compañera allí en el móvil en la casa de Nito Artaza de un momento a otro podemos llegar a encontrarlo a Nito ¿qué le preguntarías Diego a Nito Artaza? aparece ahora ¿qué le preguntas? ¿cómo besa a Belén? no porque ya la besó digamos la besó en público ay Dios pero ¿por qué se decidió ahora a blanquear? ¿desde cuándo sale? porque capaz que empezaron a salir después si bien había buena química decidieron respetar los tiempos de Cecilia firmar el divorcio poner las cosas en orden y recién después hacer lo que sucedió anoche en una cena íntima pero lo das por confirmado entonces vos pero yo confío a ciegas en esta producción ayer cena íntima Nito Artaza como gran caballero ¿qué es? blanqueando la relación blanqueando la relación con Belén Di Giorgio no estoy diciendo que fuera desde antes pero pasó la temporada pasó el vendaval y blanquean aunque haya empezado después uno ahora puede entender humanamente más allá de que la carne tira como dice Ventura el dolor que puede sentir Cecilia más allá de que no tenga ninguna relación con Nito digo acá había otros condimentos otros ingredientes que no es una compañera solo de trabajo dolor o satisfacción porque en ese chauvelu yo siento chauvelu ahora te va a tocar a vos dolor le pasó la posta ahora lo vas a vivir en carne le pasó la posta vos decís le tiró el muertito perdón escuchame una cosa que feo le tiró el muertito una cosa horrorosa bueno esperá le hicimos nota a Rodrigo Noya que es el ex novio de Belén Di Giorgio a ver que nos cuenta porque nos habla de la relación de Belén con Cecilia a ver que dice Belén Di Giorgio tu ex habría confirmado el romance con Nito Hortaza su círculo íntimo ah mirá no sabía no yo las notas que me han hecho en el verano respondo lo mismo por eso digo no hay mucho que decir yo de Belén me separé hace un año y medio y yo estoy novio ahora cada uno hace su vida está perfecto que haga está bien que haga lo que quiera ¿se sorprendió la pareja? digo por la diferencia de edad más que nada no bueno qué sé yo de eso no sé cada uno está con quien quiere no hay problema a ver yo toda mi relación ella era muy amiga de Cecilia eso también era público y a ella la querían como una hija la verdad es que no culémico entonces porque se habló en su momento que ella le decía mamá Cecilia y vos lo estás confirmando tenía una relación muy unida con los tres todos con la familia trabaja Belén trabaja hace mucho con ellos la verdad es que no estoy al tanto pero no no de hecho no sabía pensé que había quedado como en el verano no sabía pero no 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 tengo idea la verdad no tengo mucho para decir ni aportar cada uno estaba con vos te comentaba te hablaba bien de Cecilia te decía algo siempre sí siempre siempre de hecho con Cecilia eran muy pegadas iban trabajaban Cecilia la tenía en el mismo show bueno ahí está igual a Rodrigo como que no le no aclares que oscura no le tiró barrito con mucha totalmente las demás eran muy amigas compartían cosas juntos salían a comer la está matando la está matando significa que eran muy pegadas al punto que la ropa claro al punto que la ropa que usó este verano y también en el fin de semana largo es ropa que le dio Cecilia de su propio vestuario de Master Tango por lo tanto digo eran promotores ambos Nito y Cecilia promotores de la carrera de Belén Belén es talentosa no es que vamos a adoptar a alguien para darle un lugar que no merece sí 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 la querían como una hija y cómo está Milone hoy cómo está Milone hoy con esa confirmación hay que ponerse en el lugar de Cecilia porque haber apañado de alguna manera a una persona y que hoy por hoy esa persona te haya robado el marido hay que ponerse en el lugar pobre mujer tremendo a ver dicen que hay una nota con hay una nota con Milone que hizo intrusos dale la vemos por supuesto escribiste un posteo que hablaba de el cristal y que hablaba de por lo que entendí yo las astillas que todavía quedan clavadas en el corazón si se viene más frágil que el cristal yo estoy en desacuerdo con esto de que está muy instalado de los golpes te hacen más fuerte no no todo lo contrario yo creo que los golpes te debilitan lo que uno va aprendiendo es qué hacer con sus propias debilidades pero vos qué haces y lo que digo ejerzo mi personalidad no me quedo no me quedo este tirada con mis tristezas ni con mis dolores ¿crees que en algún momento esas astillas de cristal que están clavadas en tu corazón se van a retirar? no, no todos andamos con astillas yo no hablo yo lo interpreté por el momento que estás viviendo por eso pregunto no hablo solo ningún tango está escrito en primera persona más allá de que el dolor de Dillépolo evidentemente está expresado en cualquiera de sus tangos todos lo sentimos y resentimos ese dolor ¿te interesa lo que pasa en la televisión cuando se habla de tu expareja? a mí me parece descarnado que se hable en la televisión siempre me pareció descarnado no de mí de cualquiera y que se mienta y que se distorsionen las cosas si yo estoy en silencio nadie sabe lo que yo siento entonces tengo que aceptar las condiciones de que se diga lo que se diga y cuando se dice lo que se dice y vos lo ves en pantalla ¿qué te pasa? yo permanezco en silencio no, pero ¿qué te pasa por adentro? eso es lo que quiero saber nunca lo sabrán nunca lo sabrán permanezco en silencio bueno esto justamente dijo ayer Milone en intrusos ¿qué pasa Cora? entiendo que ahora Milone está pasando un momento especial y quizás al ser la protagonista de la historia desde otro lado desde el lado del sufrimiento lo vea con otros ojos pero hace varios años en intrusos yo estaba estaba Luis Ventura también no me acuerdo Cecilia Milone se sentó y a todos nos dejó con la boca abierta cuando definió el miembro de Nito Artaza y quien había hablado de Nito fue Cecilia Milone por eso digo entiendo que ahora está viviendo desde otro lado esta separación este dolor amoroso y por eso lo está sufriendo pero esa misma en su momento se sentó y había hablado del tema ay Dios disculpenme a ver se nos pasa todo disculpenme para mí estamos haciendo la recreación de toda una campaña de prensa para espectáculos que se están ofreciendo como siempre se ha hecho y continúan renovando los textos pero acá con Milone no acá Milone este verano nos jugó Milone por favor pero vos decís que es una campaña de prensa del espectáculo perdón no lo dije yo lo dijo Milone estoy cansado no comenzó diciendo de que utilicen cualquier cosa para manejar prensa lo dijo al principio de este verano declaración a ver pero él no ella no vio ni un vuelto del otro lado había exposición había promoción y del lado de ella una vez más Mar del Plata un boliche con lleno de gente no sé con 200 cubiertos de comida llena riquísima apareció la señora Cecilia Milone pero eso hace cuántos años fue y le entró a gritar con el dedito índice arriba se tiró al piso estaban todos los periodistas todas las cámaras es cierto lo que decís pero me parece que Cecilia en este último tiempo lo está padeciendo y por eso lo ve con otros ojos y por eso decide tomar otra posición en su momento lo hizo cuando vos recibís lo que ya hiciste entonces ahí no ahora no porque estoy yo en el medio pero eso hacen todos está vendiendo su poesía sus tangos sus espectáculos tanto como lo hacen mitos con descalce allá en el Nogaró o miento y por qué estaría mal que no lo haga está bien o que se va a quedar llorando escuchaste que yo dije que esté mal no está perfecto es más un segundito un segundito me dicen en producción que encontraron ese momento en que estuvo en intruso Cecilia Milone prepárense porque es fuerte sí a ver a ver si estamos hablando de lo mismo a ver dale a ver ponelo era evidente que en cualquier momento saltaba y me parecía que el que pega primero pega más fuerte y por otro lado yo tenía una verdad que era que yo era amenazada entonces había alguien que le molestaba que se supiera que yo tenía una o había tenido porque yo ya cuando hablé hacía casi un año que no tenía ningún vínculo ¿de qué amor me estás hablando? nunca más volví a recibir una vez que hiciste público se terminaron los mensajes entonces no me arrepiento ni un poco no me arrepiento ni un poco imagínate que para una persona con mi sentido de palabra y de lealtad alguien que pudo proteger una historia de amor tantos años y sí son siempre como un ejemplo que dicen que en este ambiente se sabe todo en este ambiente cuando no quieren no se sabe Marcelo antes que no es un amigo ¿con Nito cómo hacían para no? no, no no salíamos a la calle además no te voy a contar el sistema está acá está acá a ver ¿era esa nota? bueno me cuesta identificarla yo creo que sí a mí me quedó grabado la parte cuando habla de las partes íntimas de Nito pero porque me sorprendí porque no podía creer ¿pero en qué contexto dijo lo que dijo? estaba muy enojada yo recuerdo que Cecilia estaba enojadísima angustiada estaba triste estaba decepcionada ¿qué Cecilia? perdón ¿qué Cecilia? Cecilia Milone ¿con qué? estaba triste decepcionada angustiada y enojada nunca la había visto yo a Cecilia creo que estaba haciendo una devolución con respecto a alguien que había hablado de digamos perfiles íntimos de Nito Artasa y salió a bancárselo sí y yo lo repito y perdón que lo repita le pido disculpas a Nito a la familia a Cecilia pero lo dijo ¿qué dijo? dijo que la tenía hermosa y rosadita chico dijo una cosa tremenda yo estaba sentada ahí pero eso es buena prensa yo no escuché bien lo que dijo Cecilia y Cecilia dijo eso ¿o no? Cunita me estás matando no me consta que no te acordás porque ya has dicho cualquier cosa perdón el video que vimos recién ella misma dice salgo a hablar porque estoy amenazada y uno puede entender hoy por hoy Oviedo que veía como después de 15 años se enteraba que durante 15 años Nito tenía un amor paralelo ahora la amenazaba Cecilia por eso Cecilia sale con los tapones de punta a decir hasta acá paren de amenazarme lo hizo acá y lo hizo también en Canal 9 pero ¿quién la amenazaba? supuestamente infería a Cecilia Milone que eran las amenazas de Cecilia Oviedo ay pero por favor ya todo quedó atrás eso perdón no hubo un juicio no hubo un juicio no pero no pero sos injusto quedó atrás es una referencia quedó atrás pero uno sigue siendo igual que a los 15 años pero justamente lo que hoy está refutando era lo que decía antes y lo que hacía o no perdón discúlpeme usted no pasó desapercibido pero hay una parte donde en la nota que le hicieron de intruso que se la hizo ahora Rafa Rafa ella habla de la belleza que tenían las letras como si fuera una enaltación la belleza que tenían las letras de Dicépolo en sus desgracias amorosas en definitiva lo que está haciendo ella Cecilia perdón ama dos ama Dicépolo pero ella ama un tango que lo menciona porque siempre te mete un tango Cecilia ama el tango cristal de Mariano Mores porque ama Mariano Mores lea la letra pero vos fíjate hay algo importante cuando Cecilia en el informe que pasamos en el inicio dice yo le doy mucho más importancia al casamiento por iglesia a la unión por iglesia porque está dando el sí ante Dios Cecilia pensaba realmente que era para toda la vida realmente para toda la vida o sea no que se me cataba en la vida disculpenme ustedes no se acuerdan de la etapa de Sofobi con Cecilia Milone en la puerta de los años locos cuando Sofobi tenía su pareja nos olvidamos de eso y el título después blanquearon se peleó con Lucho Avilés Gerardo Sofobi por esa foto nos olvidamos de eso muchachos es tapa tapa de pronto estoy diciendo que estamos reputando y metiendo el dedo ahora que nos acordamos pero si hicimos lo mismo está bien pero no estaba casada Cecilia en ese momento acá tenía el compromiso de una fiesta de parás digo lo que dijo Cecilia la acción está igual hay pareja que no tiene libreta hay uniones y matrimonios que no tienen no resisten pero Cecilia era una idea más allá de la libreta pero Luis lo entendió o sea que porque Cecilia empezó con una relación paralela tiene derecho cualquiera que sea a descalificarla a deshonrarla a humillarla y lastimarle el corazón no ¿qué la descalificaron? ¿quién la descalificó? porque decís bueno en tal momento fue una pareja segunda y podía haber sido a los 20 años pero no pero ¿quién la descalificó? Cecilia todo lo contrario pero bueno tengo informaciones un momento de recapitular brevemente en que estamos arrancamos el programa con una información que dice que estaría confirmada la relación entre Belén Di Giorgio y Nito Artaza ahí estamos entonces estábamos recapitulando estábamos viendo una nota que hizo Cecilia Milone ayer en Intrusos en donde dice perdón dice que vino la ambulancia a buscarla ¿qué? mirá lo que me dice el día que se tira al piso dice sí señor fue en el año 2016 en Tiziano hasta vino la ambulancia él entró y lo fue a saludar y él le dejó el saludo y casi lo mató por vos ha venido la ambulancia ahí 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 bueno perdón ya que dice eso que también diga que cuando estaban en crisis separados en esa relación paralela el que rompía los kirotos con los mensajitos de texto era tu amigo Nito Artaza te lo demiento te lo demiento te lo demiento ¿sabes quién es el amigo de Artaza? ¿quién? Descalzi que descubre todo el tiempo ese es el amigo el pirata se vende los parches vamos Descalzi Descalzi al final vos eras el que arreglaba todos esos encuentros te está esperando en la esquina anda con el coche ponete la peluca roja te lo dijo vos Descalzi ¿qué podés decir acerca de esta acusación infame? ay no tiene me cortó el cable encendete el micrófono Descalzi que te estamos viendo en el mudo a ver Descalzi se te escuchamos se quedó mudo a ver Descalzi ahora se fue dejó el móvil nos dejó mirando al edificio tengo información ay Dios santo ¿tenés información Diego? sí de Cecilia Milone es de último momento puede ser sí dale vamos aprovechemos es viernes nuestro cuerpo lo sabe y llega información de último momento es la palabra de Cecilia Milone de un confidente de un confidente de Cecilia Milone a ver dale vamos Diego le pregunto si está con alguien Cecilia Milone porque se le nota otro brillo como que dio vuelta a la página me contestan nada cero pero no está mal no está mal con lo de Nito porque fue ella quien puso el punto final chau Nito es verdad chau Nito dio vuelta a la página no existe más en su vida todavía no encontró amor tampoco es que lo esté buscando claro chau Nito chau Nito pero le dio vuelta a la página chau a los dos y otra cosa el acuerdo económico perdón el acuerdo económico está cerrado está cerrado yo no sé si queda por venderse o no o lo cerraron en efectivo queda por vender el departamento bien pero está cerrado igual te cuento que nunca un divorcio se cierra porque siempre tenés dos años si es que aparece algo nuevo que vos decías ah de esto no sabía no sabía o sea no todo divorcio con la firma de un convenio se cierra siempre tenés la oportunidad de reabrirlo si aparecen cosas nuevas obvio perfecto vamos a invitar a nuestros amigos televidentes a que participen en una encuesta en X siempre arrobando a JTXTV con el hashtag a la tarde a ver qué pregunta a ver qué pregunta este mensaje dice la confirmación del romance en Nito Artaza Belén Di Giorgio ¿te gusta la pareja? ¿me encanta o no me gusta nada? vamos a ver qué es lo que uy a la gente general no le gusta acaba de empezar y ya la gente está como contrariada con esta relación qué será lo que nos gusta de esta relación cómo empezó la deslealtad la deslealtad es que la deslealtad es letal es letal sí a ver qué te duele más lo de Belén que lo de Nito que a lo mejor le perdono otras yo creo que le molestó más lo de Belén que lo de Nito capaz que a Nito está en la Carlota hoy Nito y Cheruti eh ahí en corda pero para para porque el domingo arranca la gira de Milone con Más Tartán ya que está perfecto obvio alguien tiene algo más para vender gorro bandera y vinchábamos no sabía que Milone había tenido un acercamiento con Tito Lecture epa y eso pero eso sería la época de Drácula pero más allá de eso dice acá una data no digas la fuente que soy yo bueno está muy vinculado a una sala en Miramar esta historia porque esta persona es de ahí estuvieron ahí y el productor que no diré quién era era el que ponía el plotter en la puerta del teatro mientras ellos en el camarín mantenían relaciones ¿esos quiénes son? esto ocurrió en enero en Punta del Este ya convivían cuando estaba comenzando el año me extraña mucho que recién ahora blanqueen cuando se manejaban como una pareja estable te referís a Nito y a Belén y a Belén que fuerte ¿no? a mí me sorprende ¿podés repetir la parte cuando estaban ploteando estaban ploteando las puertas de la sala ellos estaban en el camarín manteniendo relaciones bueno ahí la teoría es tu teoría esto viene lo dejó a Rodrigo por Nito no pero lo mío era una imaginación por eso no pero ahí va esto es concreto pero esta persona los vio los escuchó era moneda corriente en la interna a vos no te sorprende nada Aventura no no me sorprende nada porque yo a ver cuánta gente que estaba cerca de mí yo la veía que estaban al camarín juntos escuchaba ruido un día yo voy a TC y había una primera figura internacional argentina en el camarín con una actriz que entró y lo único que escuchaba yo tenía que hacer una nota con esta persona el actor lo único que escuchaba desesperados minutos ¿qué es eso? era la tele escuchando llegan fotos ay chicos pare ponle dos 40 compartían la telenovela que fue un éxito en ATC busquenlo en archivo llegan fotos no del niki 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 fotos de los dos ¿puedo verlas? claro exacto tal cual se la pasé a Natalia veranito Natalia no para de hablar no me está escuchando aparte Nati te pasé una foto a ver te pasé una foto pero es cierto es cierto que lo que molesta es que realmente eran amigas si mirándose muy si esa manito pero quién es eso muy hermoso como la carita de ella así como los protagonistas no si el de cerca potito esto fue la semana pasada podría ser cervecería en Palermo es un mito también bien ayornado está la imagen mira ahí está ahí está está Luciano Bacci muy juntitos los dos foto de Fede Flowers le agradecemos la gentileza ¿y dónde está? cervecería en Palermo calle Honduras si te querés esconder no vas ahí claramente no no pero a ver no hay nada que esconder entonces evidentemente no se quieren esconder más no se quieren esconder más no pero no igual son parejos son padre e hijo ya sé dónde es Humboldt de Honduras acá nomás una pizzería y cervecería claro ahora de todas maneras pónganse en el lugar de Cecilia Filónega mirá exactamente si llega a concretarse digamos este rumor que ya corre viste como es tremendo por el el acercamiento que tenían la relación de intimidad de confianza de afecto es que eso es lo que más duele esas dos mujeres o sea es verdad que mito artaza obviamente cuando una persona es infiel enseguida le tiras todos los cañones a esa persona pero la realidad es que más duele cuando la traición pasa dentro de tu círculo íntimo o sea él encontró dentro de un círculo que le daban la acogida familiar ay que fuerte que fuerte esa palabra familiar familiar doctora sí es tremendo pero es el inconsciente me parece un segundo no me peguen entre todos ahora pero me voy a poner en comprensivo si desde el lado de Cecilia Milone también dicen como Nito dijo que desde junio julio la relación de pareja estaba distante después de seis meses a veces el tiempo habla y ambos sabían que ya eso era irremontable está bien pero Nito cuando daba entrevistas decía algo así como que estaba todo bien no daba las entrevistas no blanqueaba esa situación Nito él los iba a exponer siempre va a quedar como un caballero en sus notas hablando bien de Cecilia nunca va a decir no tal mujeres tiene la culpa eso cuidado con eso cuidado con eso bueno a ver mira Corita encontraron la parte esa a la que haces referencia fuerte la parte esa no es agradable poneme en contexto poneme en contexto estos dichos de Cecilia Milone por favor creo que fue en intrusos si no me equivoco Nati ah ah no mira ahí está perdón bueno fue con Seymamón en una entrevista cuando Sey hacía de Estelita en los teatros fue como invitada en su momento Cecilia Milone y claro hablaba de las partes íntimas de Nito Artasa y fue contundente si querés lo repasamos bueno ok dale lo vemos esto estaba dentro de un informe que hizo Bendita Televisión dale vamos vamos a verlo yo soy muy respetuosa de la gente me hace algún elogio suponete suponete que digo ay si la tenía muy linda vamos a repetirla ay si la tenía muy linda que va al senado y de pronto todos en el recinto van a decir que la muestra que la muestra no me parece no le puedo hacer eso a un senado dura blandito durita lo digo seriamente comparada con quien y haceme con la mano es muy fuerte ya está Sufi esto se ve en un teatro claro donde ellos están hablando de él está bien pero está hablando claro que está hablando de él porque mencionó el senado claro o sea se está hablando de otro en aquel momento hay que decir que esta frase Anito lo dejó bien parado digo sí claro la verdad que sí claro es verdad y en el medio en el medio del informe estaba el secretario en el medio nos mezclamos todos está bien lo que me sorprende es que Rosenfeld se haya quedado con lo del senador que le llamó la atención y sí porque dice si ella va menos mal no no es que en un momento ella dice imagínense que él esté en una sesión del senado y le piden que la muestre lo dijo ella vamos con descalzo el Uruguay Gustavo a ver si te recuperamos con el audio no sé cómo esconderme después de todo esto porque yo lo he contado graciosamente el hecho de que ellos siempre estaban juntitos y cuando nos veía a mí sobre todo enseguida él apretaba un botón que la eyectaba y Belén decía chan 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 y se movía cinco casilleros para allá salía para allá y se hacía que estaba conversando con una amiga después buscaron otra estrategia que era la de ir siempre acompañada y el último tiempo con la mamá que la mamá de Belén vino aquí a Punta del Este supuestamente estaban en la misma habitación no sé si para despistarnos a nosotros no sé si creerle a Belén o a la versión de un empleado del hotel que decía se escuchaban voces y se escuchaban pasos en el piso que vivían los dos y hacían tun 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 escuchame descalzi a vos no a vos no te sorprende entonces este blanqueo no no te sorprende en lo más mínimo no me sorprende no me sorprende lo que sí que nos hayan mentido en la cara que nos hayan dicho es más es muy buen actor Nito porque ensayó todo un enojo un día ensayó un enojo diciendo ¿cómo van a decir eso? pero nosotros no dijimos nada no que andan inventando cosas y ahí me acuerdo que le pregunté bueno pero ¿cuál es la relación con Belén? y ahí le cambió la cara y me dijo no es una excelente compañera es una artista estupenda este y bla bla y bla bla y la elogiaba cuando me podía haber dicho no mirá la verdad que somos compañeros de laburo y no hay nada pero el enojo no fue para los medios fue por Cecilia que le habrá dicho ¿cómo están diciendo esto? y vos te vas a quedar callado así tienen que salir con los tapones de punta totalmente exactamente descalzi vamos a ir a nuestro móvil ahora con Melina de Alba está justamente Melina en el departamento que compartieron Nito y Cecilia Milone a ver Melina ¿qué nos podés contar? hola chicos buenas tardes mira Cari estoy en el departamento que compartían Nito Artaza con Cecilia Milone a quien hace unos días conversando con los vecinos la vieron salir con bolsas de consorcio llenas de ropa qué momento difícil eso hace aproximadamente un mes así que sí muy recientemente dejó esta propiedad una importante propiedad te cuento porque tiene unos 240 metros cuadrados Cari con cochera cuatro ambientes lindo estamos hablando de un departamento bastante lujoso un departamento que pusieron a la venta pero qué vecinos malos si tenés cochera no salís con bolsa de residuos literalmente cargan las valijas claro la vieron en el ascensor claro ¿qué? bolsas de residuos no 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 saliendo del edificio que usa bolsas de carteras de Chanel para llevar no pero valijas pero no la vieron salir del edificio en tal caso capaz que la vieron salir como decís vos del ascensor pero a veces ¿sabés para qué sirve? no estoy digo contradiciéndote Ana cuando uno tiene que guardar rápido la ropa especialmente buzos, remeras viste que la valija te obliga a ordenar uno tira las bolsas es más rápido es más fácil una bolsa entra más pero habiendo cochera que salga físicamente con las bolsas eso es raro capaz que no le quedó el control de la cochera ojo y el control el departamento está en venta fue parte del acuerdo digamos lo único que hoy une a Nito Artasa y a Cecilia Milone es ese departamento porque dependen de la venta para dividirlo el perro se lo quedó ella se lo quedó ella y quedó clarísimo que el perro de Diego es de Cecilia y no hay visita habilitada ni nada por el estilo nada se terminó bueno es muy normal que cuando hay un perro en la familia vos sabés que esas mascotas a veces son tan cariñosas con los dos que establecen un régimen comunicacional ¿en serio? ¿se pone en el acuerdo? se pone incluso hasta hay muchos fallos judiciales que así lo determinan pero es una cosa o hay una discusión es un ser sintiente pero para el código está pactado entre las partes que un chico o sea que una persona quiere tener un régimen comunicacional por así llamarlo con el perro lo tiene bien Diego resuelto es como Diego es de Cecilia el apartamento es de los dos 500, 600 mil dólares el perro lo comparte bueno veremos nunca se sabe igual con esta gente porque se separaron y se amigaron 20 millones de veces hubo gente en el medio que entró y salió así que bueno todo puede llegar a pasar Cari van a hacer función hoy en Córdoba la producción se comunicó con Nito Artaza para tener su palabra ¿y qué dicen? y él dice estar un tanto dolido y lastimado por lo que nosotros estábamos aquí hablando y demás y dice que no tiene nada que declarar ni tampoco tiene que hacer ningún tipo de comentario pero que estaba un tanto lastimado con los comentarios que él dice que no que no está con Belén él no dice absolutamente nada con respecto a eso tampoco dice que no va a hacer declaraciones ni comentarios enojado con el comentario que hizo en su momento Cecilia acerca de de su persona pero perdón ya es un hombre libre digo él puede hacer de su vida lo que desee por supuesto que sí por supuesto que sí bueno nos vamos a meter ahora en otro tema que tiene que ver con la canción que estrenó Tini Stoessel que es una dedicación ¿no? está como firmada y refiriéndose al conflicto que mantuvieron Tinelli y el padre de Tini ¿no? Alejandro Alejandro Stoessel ¿es así? sí, sí a propósito de este tema yo hoy lo llamé a Marcelo Tinelli a España ok ahora me contás me atendió ah perfecto tenemos la palabra entonces de Tinelli al respecto déjame contarte como todos sabemos estamos en tiempos complicados si necesitas efectivo tengo la solución ando a Cabildo 2114 y allí podrás vender oro, alajas antiguas brillantes, relojes importantes al mejor precio del mercado acordate Cari Cabildo 2114 casi esquina juramento y como dice Chiche donde respetan el valor de tus afectos teléfono 4787 4400 o al WhatsApp 1162 63 5877 mira Cabildo 2114 si tiene que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos 562 63 5877 Cabildo 2114 casi juramento en abril Canon Sale trae grandes descuentos en todos los colchones y almohadas acercate a un punto de venta Canon aprovecha los descuentos y empieza a disfrutar hasta el 19 de abril busca tu descuento y encontra tu Canon ideal claro que si Cari Canon Sale la gran oportunidad para disfrutar tu nuevo Canon mira cuando decimos Canon los argentinos responden el colchón porque saben que hoy como siempre los vamos a seguir acompañando con la mejor calidad y los mejores precios Canon el colchón de los argentinos si Canon es mi colchón argentinos en Miami muy pronto solo en América no usas pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro mira lo que va a pasar compraste para hacer hamburguesas del queso usás solo una lámina del kilo de tomates solo tres rodajas usás un pan y el resto se pone duro cocinar para uno gastando para cuatro prefiero pedir pedido ya del viernes al domingo en disco 40% de descuento en vinos, espumantes y capilares 35% de descuento en fideos secos conservas de tomate whisky, licores y destilados además fideos matarazo tallarín por 500 gramos 869 pesos jabón ala diluible por 500 mililitros 3.999 pesos y cuarto trasero de pollo 1.999 pesos el kilo compre también online nuevo sin roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila aveno significa pieles sensibles que necesitan calma nutrición y restauración aveno significa pieles sensibles que buscan eficacia seguridad y respaldo médico aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas aveno significa pieles sensibles que encuentran el alivio que necesitan aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa aveno balance natural para pieles sensibles ¿enfrentarme a la pila de platos? prefiero pedir entrada pedido ya aprovecha promos para compartir con hasta 30% todos los días y olvídate del caso de la cocina prefiero pedir solo en pedido ya hola buenas disculpa la quilmes ¿cuánto la pagaste? lo que quería viste que el que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere para pero acá hay algo raro vos no sos uruguayo? no me queme toma anda para allá vos agarrá bien la botella elegí el precio en quilmes.com.ar cuando elegís ayudín ropa llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días llevas mucho más cuando elegís ayudín ropa llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva cuando realmente importa confía en ayudín yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel y estando juntos todo marcha bien pues yo soy tu amigo nuevo tan balance sin azúcares ni edulcorantes ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D como conductora necesito que mi pelo resista el día tanto como yo por eso elijo un shampoo y acondicionador que me deje el pelo como a mí me gusta ni famosas ni promesas exageradas ni un pelo de tonta Plus V la Esencia ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir Entrada pedido ya aprovecha promos para compartir con hasta 30% todos los días y olvídate del caso de la cocina Prefiero pedir solo en Pedido Ya Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas Mirá que primero va el agua Pero no venimos preparados para cumplirlas Nos dicen ¡Ay! Disfruta más de la naturaleza Cortá y disfrútala a tu manera Anotate en cerámica y desconectá Si cortás y conectás con otros Cuando cortás lo que te hace bien depende de vos No venimos preparados Preparemos lo que nos hace bien Clyde Está bien ser tal como sos como Mariana que siempre se tienta con uno más Sertal sabe que está bueno ser vos mismo Sertal Compuesto con su doble acción antiespasmódica y analgésica actúa en el foco del dolor ¡Qué felicidad sentirse bien! ¡Qué bueno que nos vimos! ¿Y los chicos? Las deje en casa pero los vi por la cámara con la app de Berisur Instalaste la alarma Sí, tenías razón Además si pasa algo responden de inmediato me quedo tranquila Berisur Alarmas Llama al 0800-222-4014 Personas que protegen personas No usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos Mirá lo que va a pasar Mientras cocinas ellos se divierten La anécdota con el famoso ni la escuchás Y en el partido del sábado otra vez sos suplente Perderme lo mejor de la juntada Prefiero pedir Pedido ya Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos Nutrilón 4 tiene una fórmula con vitaminas A C y D prebióticos y postbióticos listo y práctico para cada momento Tu vida Nuestra ciencia Feria de descuentos en Easy Hasta el 14 de abril disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos hasta 25% en automotor y hasta 20% en construcción en seco Además pagando con tarjetas en COSUD 6 cuotas sin interés Easy Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Poet te da un doble beneficio Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas Poet Sentí tu casa Descubrí Poet Alegra tu día y disfruta más tu casa Yo soy tu amigo fiel Nuevo Tam Balance Sin azúcares ni edulcorantes Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D ¿Por qué usas personal pay y no eres Te cuento Hace unos meses fui a pescar con mi viejo No picaba nada Hasta que Tuki le llegan los rendimientos del mes 10 lucas extra Entonces me dice Uno de los pibes de fútbol me recomendó personal pay Parece que le dijo Yo pago la cancha y me transfieren Así llego más fácil al nivel 3 Y lo dijo mi novia que de ahorro sabe bocha Una crack Le contó que cuanto más la uso más beneficios tengo Ah, de una Lo voy a empezar a usar Y sí amiga Además usted no es personal Te conviene por todos lados Cuando algo está bueno está bueno compartirlo Personal pay Enfrentarme a la pila de platos Prefiero pedir Entrada pedido ya Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate dedicados de la cocina Prefiero pedir Solo en pedido ya Del viernes al domingo en Jumbo 40% de descuento en vinos, espumantes, jabones de tocador y postres lácteos 35% de descuento en fideos secos conservas de tomate whisky, licores y destilados Fideos Don Vicente 1.365 pesos y jabón ala diluible 4.159 pesos Jumbo Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos Nutrilong 4 tiene una fórmula con vitaminas A C y D prebióticos y postbióticos listo y práctico para cada momento Tu vida nuestra ciencia Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien Cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien Maybelline New York trae la máscara Sky High Cosmic Black alargamiento extremo y volumen definido con pigmentos negros intensos cepillo flexible Sky High Cosmic Black de Maybelline New York la marca de maquillaje la marca de maquillaje número uno del mundo años cuidando la panza zapán pancita de los argentinos tu nivel de inglés es muy poquito ahora contra mil poquito aprende ahora porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas la vida te divierte y me excita para más 100% juego 100% amor 100% cuidar a los que más querés llevas mucho más cuando elegís a Judy lleva 100% limpieza efectiva más desinfección cuando realmente importa confía en a Judy qué bueno que nos vimos y los chicos los deje en casa pero los vi por la cámara con la app de Berisur instalaste la alarma sí, tenías razón además si pasa algo responden de inmediato me quedo tranquila Berisur Alarmas llama al 0800 222 4014 personas que protegen personas reviví el show de María Becerra volví a disfrutar de una presentación única en River Plate las veces que quieras la nena de Argentina se fue monumental revivíla solo por Flow no usás pedido ya y preferís cocinar cuando te juntás con amigos mirá lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchás y en el partido del sábado otra vez sos suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir pedido ya pasa de todo te dirás de todo a Ángel no se le escapa nada Lab en América impertible esta noche a las 20 se abre el consultorio de a la tarde y recibimos al doctor Gabriel Labman que es médico nefrólogo cardiólogo y es especialista en medicina del estilo de vida ¿cómo le va doctor? bienvenido muy bien últimamente aparecieron varios artículos que hablan de que se puede llegar a vivir más de 100 años yo no sé si quiero vivir tanto puede ser que realmente hoy en día tengamos acá alguno que que va a llegar a vivir más de 120 ¿vos? que grande porque primero tenés que conocer que es la ciencia que subyace la longevidad primero y principal tenemos que hablar de esto que se ven las placas que si se puede ver son los telómeros que son justamente ese capuchón que protege el ADN y que lamentablemente por el estilo de vida nocivo que vamos llevando se van achicando y cada vez que se van achicando perdemos años no solo perdemos años de vida sino que vida en esos años vivir bien en esa lo que es calidad de vida entonces los telómeros se disminuyen de tamaño por diferentes enfermedades y a medida que van pasando los años van apareciendo las enfermedades digamos después de los 40 50 años especialmente porque hay un cofactor que disminuye que es la coenzima NADMAS la coenzima NADMAS es un estudio que recientemente publicó Harvard con el doctor David Sinclair cae después de los 40 años entonces la única forma en la que nosotros podemos aumentar o duplicar la cantidad de NADMAS es o suplementando principalmente con telomería NADMAS o haciendo un poco de ejercicio y alimentación pero siempre sumando esta derribosa nicotinamida que es la telomerina y por qué decimos que tiene efectos sobre los telómeros y además por qué tiene efectos sobre nuestra salud en general porque las investigaciones dicen que el agregado de telomerina disminuye el efecto oxidante en las arterias ahí estamos viendo algunos de sus beneficios por ejemplo genera estabilidad en el ADN esa estabilidad es porque se achican menos los telómeros actuando sobre una enzima que es la telomerasa que es la que va cortando todo el tiempo esos capuchones que protegen el ADN y cuando agregamos la telomerina NADMAS que se consigue en todas las farmacias y es del laboratorio Framingham esa telomerasa se ve inhibida entonces se achican más lentamente los telómeros y aumentan nuestra calidad de vida por otro lado está documentado perdón quiero hacer una pregunta porque estoy hablando con un médico que me decía que la telomerina es el cimiento y la estructura del nacimiento de la cuarta edad bueno eso que estás diciendo es más o menos así porque hoy en día las investigaciones van por caminos muy interesantes sobre la longevidad la cuarta sería esto estamos hablando de los 80 o 120 ¿no? claro porque cada vez tenemos más gente que por ejemplo salgo de acá y mucha gente de 80 o 85 años que maneja redes sociales me pregunta ¿puedo agregar telomerina? porque no la conocía o quiero empezar se puede empezar en cualquier edad ¿y cómo se toma la telomerina? la telomerina se toma todos los días para empezar porque ya tenemos muy bajo el nivel de NADMAS que es lo que aporta se toma una o dos por día a la mañana lo primero que vas a ver porque hay síntomas de tener NADMAS bajo es más energía eso es lo primero que vas a ver más lucidez mental más foco la gente tiene más foco para trabajar en el día a día y no tiene ningún tipo de contraindicación la verdad es que como es un nutriente vamos a ser concretos es un nutriente es un suplemento dietario y falta en nuestra dieta no tiene efectos adversos lo que genera es justamente darnos eso que no nos nutrimos porque realmente envejecemos porque tenemos un estilo de vida nocivo comemos mal dormimos mal estamos exageradamente estresados y fíjate estos datos de que actúa sobre nuestro ADN actúa disminuyendo digamos esa ruptura o achicamiento de los telómeros y a su vez también hay investigaciones sobre Alzheimer sobre inmunidad sobre hipertensión sobre diabetes doctor a partir de los 30 a partir de los 40 o 50 años yo empezaría después de los 35 a suplementar telomería exacto para celíacos se toman ayunas yo prefiero que sea en el desayuno o antes del almuerzo y lo ideal es porque es una cápsula gastro resistente porque es una coenzima entonces tiene que pasar lo que es el estómago el ácido clorhídrico y absorberse totalmente en el intestino delgado los efectos todavía no conocemos todos porque realmente está investigándose más así que en las farmacias telomería nada más igual que cosa consultar con su médico o voy a poner en mi instagram labman salud dudas telomería excelente doctor labman muchísimas gracias hasta la próxima vez bueno bien ¿sabías que un mundo más suave comienza en casa? fíjate donde claro que si cari descubrí la máxima suavidad del papel higiénico elite ultra suave con tecnología soft touch muy bien vieron que antes de ir al super hacemos una listita para comprar lo que necesitamos pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica se llama plan S y es tu plan cuando lo necesitas cotízalo ahora en www.swissmedical.com muy bien por las noches se te acalambran los pies o las piernas llegó a la argentina artros top calambres el 70% de los adultos de más de 50 años siente calambres nocturnos de piernas pantorrillas o pies estos espasmos musculares se den al insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas artros top calambres con extracto natural de banana magnesio calcio potasio vitamina E te brinda diariamente el complemento que necesitas se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podes comprar de a uno para tus calambres artros top calambres el rojo y para los que no pueden ingerir azúcar artros top calambres sin azúcar el verde ahora también en cajas de cuatro sobrecitos de venta en farmacias vamos a estar refiriéndonos a un escándalo que salpica a Laura Fidalgo a la bailarina Laura Fidalgo por una situación con un ex novio que realmente la tiene absolutamente preocupada enseguida también vamos a estar desarrollando este tema déjame contarte para la tos con flemas espectosan hierbas y miel el jarabe de origen natural y sabor agradable por la tos seca para la tos seca perdón espectosan antitusivo el de la lunita para el catarro espectosan extra fuerte y el té en sobrecitos individuales espectosan té caliente para terminar con la tos naturalmente espectosan hierbas y miel para los más chiquitos espectosan pediátrico para la tos con flemas espectosan extra fuerte 200 para la tos seca espectosan antitusivo el de la lunita y en sobrecitos individuales espectosan té caliente espectosan un producto para cada tipo de tos necesita claro si si está Fidalgo está preocupada también bien tenés gripe congestión decaimiento tos fiebre te duele todo vivita fuerte antigripal té caliente si cari el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien ahora con mejor sabor totalmente renovado y poderoso y a solo 700 pesos cada sobre un tercio de lo que cuestan otros productos vivita fuerte antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C miel y limón que alivia rápidamente los estados gripales descongestiona combate el decaimiento calma el dolor la fiebre y la tos todo en uno con la sensación reparadora de un técito caliente vivita fuerte la fórmula más reconfortante contra la gripe y el resfrío y ya nos metemos entonces con la canción de Tini Estuesel dedicada para alguien muy especial zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 12 a 12 años con farmacabil un revolucionario compuesto anotóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente más rápido zona libre de venta en farmacias una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo bien muy bien señores y señoras Tini Estuesel sacó un nuevo álbum y parece ser que hay una canción que está dedicada a Marcelo Tinelli es así ven tú es así cuál es la canción la canción en realidad está en boca de alguien heredera de un odio de un rencor de mucho tiempo que evidentemente está tratando de hacer por lo menos tomarse justicia por mano propia a través de letras porque la pelea final es entre Marcelo Tinelli y Alejandro Estuesel el papá de Tino Estuesel acá hay una historia de bueno de muchos millones de mucho dinero de un despido de un juicio que fue hasta la Corte Suprema donde se definió donde hay escuchas donde hay grabaciones donde hay robo donde hay estafa donde hay un montón y en el medio el éxito y en el medio la postergación si totalmente no estoy impactada con partes de la canción yo estaba fuera de la ciudad estaba viniendo hoy me reventaba el teléfono y fueron 5 personas que me mandaron el tema Ángel Ángel sí lo tenemos acá donde de alguna manera Tine Estuesel está cobrándose revancha primero por su padre y segundo por ella por su padre justamente por ese despido que hizo con relación Alejandro su padre y en el caso de Tini porque Marcelo Tinelli convocó a Camila Hons al bailando para pasear el tema y para bailarlo y para cantarlo cosa que no se la perdona y entonces compuso otro tema Ni de ti Ni de ti a ver acá está dicen que a ver si no la escucharon o no la leyeron acá hay fíjate dicen que robé que una familia rompí arranca la canción aunque no lo perdona pero Marcelo estuvo hace pocos días con Depol en España comiendo fotos a las risas o sea a Depol no le molestó que invite a su ex no le molestó porque le molestaría tanto a ella no le molestó no le molestó las letras las letras a ver yo creo que las letras las canta Tini no me cabe ninguna duda que quien las escribe es el papá quien las escribe es el papá perdón este no es un estilo Shakira de lavar con las canciones un estilo Cecilia Milone lavar con las canciones y con sus letras bueno o llevar agua para tu molino de todo una cosa es el problema de Alcoba que compete a Cami Holmes otra cosa es lo de Tinelli porque hay un fallo de la justicia a favor de Marcelo Tinelli o sea por ende acá está contando otra historia la justicia le dio la razón a Marcelo Tinelli respecto a los derechos de Patito Feo y acá Tini Estuesen en la letra está contando habla de mentiras habla de Judas yo no sé si no amerita muy bien una denuncia a la justicia porque hay una clara ilusión a Marcelo Tinelli falta algo es cierto habla de mentiras pero quien mintió y la justicia dijo que el que mintió fue el padre de Tini Estuesen habla de robo quien robó y bueno quien robó y bueno a ver le cuentan a la gente que no sabe porque hay mucha gente que no tiene ni idea a ver como es todo nace con una gran relación exitosa de televisión donde Tinelli y Estuesen eran compañeros socios y Tinelli lo termina despidiendo porque comprueba que le habían robado comprueba que le habían robado y tiene grabaciones y tiene llamadas telefónicas pero además no fue solo uno fue otro otro personaje también de su riñón que lo traicionaron lo robaron y eso está constatado en la justicia por eso ganó los juicios pero entonces a ver pero entonces no es esta cuestión de que eran socios en Patito Feo y que lo que le reclamaba Alejandro Estuesel era la propiedad intelectual de Patito Feo ok decía esto es creación mía yo merezco que me paguen porque soy el titular de la propiedad intelectual la justicia le dijo no señor no él era el director artístico Estuesel era el director artístico Tinelli era el creador que es una cosa completamente diferente que le tenía registrado yo tengo esta oración que perdón puede desmentirla cualquiera de los dos en su momento Patito fue un fenómeno Patito Feo al punto que hizo gira todos sabemos por el caso también de Telma Fardín por todo Latinoamérica y antes porque estaba de artés estaba de artés pero antes de la venta esa Luis estuvo la venta de merchandising la venta de merchandising fue un golazo y aparentemente allí según lo que me comentan el único que intervenía era Alejandro que manejaba el merchandising ahí aparentemente Tinelli lo llama para acordar como es esto es un negocio paralelo dice pero somos socios ahí es donde se produce según me comentaron en el despido y luego Alejandro dice pará yo también creé Patito te llevo a la justicia y la justicia finalmente falló a favor de Tinelli en tercera instancia hay dos fallos previos y van a tercera instancia donde hay que poner mucha plata para continuar con el juicio y estamos hablando de millones de dólares hay que ver como vos contás la historia porque esto es él en determinado momento diciendo que él no tenía recursos quiere litigar sin fondos sin gastos porque no se quería hacer cargo de la demanda que estaba haciendo ¿entendés? si le salía en contra es más incluso incluso esto es él no nos olvidemos que en determinado momento en una propiedad muy cercana a la propiedad de Yabrán en Martínez si tomó posesión de una propiedad que se quedó acéfala porque se quedó sin gente cuando muere su último dueño a partir de lo cual empezó a pagar durante años impuestos y eso fue un escándalo en la época un escándalo y a caballo de eso él litiga pidiendo y no se le otorgan no le otorgan justamente el juicio sin ¿podemos? pero lo podemos repasar un poquito más rápido a ver la letra concretamente lo que dice Tini Stuesen en referencia a esta pelea de su padre con Tinelli porque me gustaría hacer casi una consulta con Ana Rosenfeld que entiende mucho de esto dice Tini Stuesen en su letra 2008 sí 2008 2008 diciembre sí fue un viernes más precisión que esa no hay si tuba no tiempo no algo que exige la justicia ojos que no ven traición que no sientes Judas dio el beso ¿cómo lo desmientes? ¿cómo se perdona? ¿cómo te arrepientes? si fueron hermanos y adiós para siempre si él le dio la mano y el otro los dientes le dieron la espalda y él siempre de frente le dieron las gracias lo empujan del puente yo ya entiendo bien lo que pasó papá se fue y culpa de él nunca lo fue la herida se tatuó en su piel la mentira la huyó todo el mundo la verdad nunca la escuchó nadie por eso necesito gritarla todo Buenos Aires deja que el tiempo se encargue y el destino se encargó de Violeta pintarme por su evidente éxito si de esto no se puede deducir que habla de Marcelo Tinelli no pero además hay un párrafo hay un párrafo al final que dice tantas veces me invitaron al show a que canta a que baile yo hablé con Tinelli claro y que te dijo que te dijo último momento ventura bueno primero que dije hoy pero ventura ventura bueno dale yo lo llamé por teléfono pensando que estaba en la Argentina yo estaba en el limbo no sabía que había viajado y entonces digo llame llame después que me empezaron a sonar los teléfonos mandándome esta letra entonces quería ver que me decían si hasta que alguien del otro lado levanta el teléfono la vocera de Marcelo le digo Marcelo si que haces Luis se ve que había visto que el llamado era mío que haces Luis como te va voy camino voy camino a embarcar me dice esta volviendo ah como te va che leíste el tema que te dedicó Tino Estúesel si me dijo así que te dijo si pero pic y me cortó no pero el si lo escuché capaz que se cortó la comunicación bueno pero el si lo escuché claro lo escuchó lo escuchó con mejor en Madrid ahora que estuvieron estos días juntos encima y si pero bueno pero a ver yo les quiero decir una cosa que a lo mejor alguno lo desconoce Marcelo Tinelli es socio vitalicio del círculo de periodistas deportivos su primer trabajo fue como periodista de cancha con José María Muñoz con José María Muñoz después para arriba comentario un montón de cosas entonces que se una agente del fútbol fue presidente de San Lorenzo estuvo integrando la AFA fue el 38 la votación esa es hombre de fútbol entonces no me parece extraño que vaya y se junte con Depuoy porque el tipo es fanático de fútbol bueno pero casualmente los dos temas que llamaron la atención un tema está dirigido a Tinelli y otro tema está dirigido al escándalo que le endosaron a ella que tenía que ver con haber supuestamente roto un hogar me parece que acá hay mensajes muy encriptados coincido con Luis esto es él es un gran productor esto habrá pasado ¿encriptados? habrá pasado por un asesoramiento jurídico antes de que la hija lo canta yo no veo nada encriptado acá quiero decir una cosa termino de ver al otro que también lo rajó no voy a decir quién es ¿a quién? ¿a quién? se lo pasaron no vimos ay Ventura siempre nos hacen lo mismo bueno acá somos varios los que no vemos nada encriptado a ver este párrafo cari que mencionaba recién lo voy a leer literal porque digo si si con esto no deducimos que es Tinelli realmente bueno porque no no vivimos en la Argentina ¿no? si supieran las veces que me llamaron eso dice Tine Stoessel para abrir su show su show no el show su show cantar sonreír y hacer como si nada hubiese pasado digo si de si de esto no deducimos que es en referencia a Tinelli bueno pero no dice Marcelo Tinelli ahí está cubierta no no está hablando de Marcelo podemos deducir porque ustedes dicen su show pero de ahí a que hable de él se refiere al padre no yo lo que quiero entender lo que dijo no perdón yo quiero entender lo que dijo Luis hubo un juicio y llegó o sea no hay tres perdón no hay tres instancias hay dos la Cámara la Corte no es una instancia la pregunta es ¿quién lo ganó el juicio? Tinelli y bueno entonces ya está está escribiendo porque de alguna manera está despechada lo que estoy diciendo sí igual lo que yo digo nunca la escuchó nadie la justicia lo desafío a Marcelo a que me desmienta si es cierto que él atendió y después se cortó no sé si se cortó o él cortó no lo sé no me dio el tiempo para entender si era un acto de rechazo o de no querer tocar el tema o técnico o se le cortó o se le cortó se cortó se cortó digamos se cortó pero igual acá hay dos personas adultas por un lado Marcelo Tinelli por el otro lado Alejandro Stoessel y me parece que esta canción que para mí es clarísima lo que dice es la versión o lo que vivió una niña porque en ese momento era una niña adolescente de la situación que estaba viviendo su padre es la sensación que a mí me da cuando leo lo que leo es fuerte por supuesto hace una descripción terrible pero no dejaba de ser una niña adolescente que escuchaba o veía lo que relataba su papá pero habla de verdad dice la verdad nunca la escuchó nadie sin embargo la justicia pero no deja de ser una hija ¿se entiende lo que digo? o sea hay dos adultos responsables está la justicia que determinó que quien tenía la razón es Marcelo Tinelli pero la posición no deja de ser una hija que vio cómo vivió todo eso su papá que escuchó todo el tiempo la versión de su papá y escuchó la versión de Marcelo Tinelli o solo se quedó con la de su padre y se quedó con la de su padre la justicia escuchó a las dos claro la justicia escuchó a las dos perdón exactamente algo más quiero decir acá me habla Pedrelli mañana hacen todo un prorrateo de la historia de esto es con Tinelli con Tinelli con toda la etapa del juicio y la sentencia que bueno espectacular va a estar también Lía Cruzet en exclusivo y tengo la posibilidad tengo la posibilidad de tener un testimonio revelador con relación elegante aunque a mí no me gusta a mí no me gustaría tocar ese tema pero bueno la producción quiere ponerle lo vamos a poner algo más de secretos verdaderos que fuerte mañana bien mañana Tinelli en vivo mañana también Tinelli a las 20 a las 20 te voy a decir una cosa a las 20 me agrandaron el horario entonces ahora tengo de 20 y no sé si es hasta el domingo es todo continuado es el éxito Luis es el éxito ya no sé cuándo termina no sé si termina yo estoy a las 12 en A24 si alguno lo quiere poner bueno chivazo completo de secretos verdaderos si te quedó alguna duda ahí está perfecto excelente Ventura vamos a hablar ahora de la señora Laura Fidalgo que está realmente complicada está muy enojada ¿verdad? doctora Rosa estaba hablando con ella hasta hace un ratito está enojada porque no está complicada dice yo tuve una relación de noviazgo con una persona que supongo que ustedes van a dar el informe sí sí por supuesto dejame contar bueno a ver Diego Estevez vas a presentar este tema tenemos también un informe pero sí dale la historia es la siguiente Laura Fidalgo tiene un ex se llama Pablo Otero conocido públicamente como el rey del tabaco un hombre que tiene un embate con la FIP en la justicia por haber supuestamente evadido dos mil millones de dólares en los últimos seis años ¿se escucharon bien? no me equivoqué dos mil millones de dólares en los últimos seis años por un beneficio impositivo que él viene peleando en la justicia pero la FIP le dice no señor usted como dueño de un negocio tabacalero tiene que pagar impuestos igual que los hacen las demás las demás empresas estoy hablando de las grandes tabacaleras que claro pagan un impuesto que él no se explica muy bien cómo no paga y empezó claro paga de un atado de cigarrillo que vale al costo entre 600 y 800 pesos él paga impuestos tan solo por 250 pesos es decir se está ahorrando una buena cantidad de plata dos mil millones de dólares a ver ponele que hay una cosa ahí medio rara y positiva pero ¿por qué está complicada Laura Fidalgo? 2018 se separa cuando empieza el gran negocio se separa de Pablo Otero del rey del tabaco y dice lo siguiente nos separamos pero no solo tenemos negocios en común sino también vivimos en el mismo edificio en departamentos diferentes separados ¿en qué edificio? y no es menor el dato en las torres de Parc de Figueroa Alcorta entonces la información que tengo es que la AFIP también ha puesto en la mira a Laura Fidalgo por estos dichos que fueron públicos yo no estoy inventando nada fue en LAM 2018 esa se separa aclara que no eran más pareja pero que seguían teniendo negocios perfecto dejame presentar el informe y luego por supuesto toda la información Laura Fidalgo y su ex deuda millonaria mira ahora en a la tarde una polémica que levantará polvareda Laura Fidalgo y su ex deuda millonaria excentricidades y un escándalo mayúsculo ¿sabe la bailarina de esta situación? ¿es un nuevo caso Jessica Sirio? Información exclusiva de verdad a continuación bueno muy bien entonces yo quiero seguir por el lado de Laura Fidalgo ¿por qué estaría tan complicada? simplemente nada por seguir compartiendo algún que otro negocio en la mira en la mira en la mira conoce de la FIP conoce secretos ella dijo públicamente porque yo entiendo Ana que vos sos abogada de Laura Fidalgo Laura te dijo a vos que no hay negocio bueno vos lo vas a explicar mejor pero ella públicamente dijo no somos más pareja pero seguimos manteniendo negocios en común pero en qué año estaría bien saber 2018 bueno pero ya han pasado tantos años pero es cuando empieza la investigación de la FIP y eso es lo que está diriniéndose en la justicia yo hablé con Laura precisamente porque me pareció que era terrible que dijeran que ella estuviera implicada o complicada por un tema donde jamás tuvo nada que hacer ni nada que no intervino de hecho está que ella tuvo que vender su auto ella vive alquilando tuvo que vender su auto para poder sostener las escuelas de ninguna manera es una mujer que tenga grandes fortunas ni ingresos pero ella vive en esa torre no no ella se mudó en el momento que se separó de este señor con el cual tuvo una relación de dos años automáticamente se mudó a donde vive actualmente que es en la zona de Palermo porque digo porque no escuchamos porque parecemos locos digo si dijo que tenía negocios en común no lo estoy diciendo yo lo dijo la propia Fidalgo lo tenemos estaría porque es la plata de todos lo tenemos tenemos ese recorte Laura Fidalgo en LAM diciendo lo que bueno lo que está mencionando Diego Estevez a ver dale el bote no arranca y de amores como estamos ni barco botecito y de amores ahora estoy en un momento si estoy distanciada hace un momento están separados si 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 mi gurú me hizo un matecito para que esté tranquilo para tragar este momento no no bien hace bastante que estaban juntos no cuánto tiempo llevaban casi tres años casi tres años si tres años en mi cumpleaños tres años y bueno como toda pareja hay una crisis así que ahora estamos distanciados ya hace un tiempo pero bueno uno sigue gracias a Dios ¿es algo que se puede retomar o ya ves que es una crisis definitiva? no sé no sé no no sé la verdad que nunca se sabe eso si ahora bueno cada uno está con su vida haciendo hace mucho pero no mal o sea no y hará ya dos tres meses estamos distanciados ustedes convivían ¿no? sí dos meses sí o sea yo vivo todavía en el parque cada uno o sea estamos todo el tiempo juntos pero a veces como Pablo tiene tres hijos hermosos divinos que yo me llevo súper estábamos juntos pero cuando tal vez venían todos los nenes los amiguitos y demás íbamos al otro departamento al donde estoy ahora ahora vos estás en el otro en el mismo edificio pero en el otro departamento así es ah Marian felicitaciones gracias mi amor muchas gracias que leen gracias por eso no te crucé más entonces nosotros nos cruzábamos en las carreras en el interior porque es corredor ahí fui testigo de su rehabilitación ¿sí? es piloto es piloto de automovilismo sí 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 hola Laura Iliana Calabro te habla ¿cómo estás? hola Eli ¿cómo estás? bien mi amor pero aparte ustedes tenían un vínculo comercial ¿no? con el ese lo siguen manteniendo que él te ayuda ayudaba en el emprendimiento de tus proyectos de llevarlos adelante los siguen manteniendo o sea tenés una relación más allá de de la amorosa que puede estar pasando un momento no sé digamos transitorio definitivo el tiempo lo dirá pero siguen unidos en todos esos proyectos que que hacía junto a él ¿no es cierto? todavía sí 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 la relación o sea no no es que terminamos mal pero este lo que es comercial sí porque yo sigo sigo también en el programa gracias a Dios y va muy bien no es porque ¿y eso interfirió? es una lotería no el programa sino tener negocios en común no no gracias a Dios no 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 tiene nada bueno hasta ahí hasta ahí hasta ahí bueno ella dice que sí dice que tendría es algo medio ambigo como lo está explicando no vi nada ambigo acá pero está bien igual hay que darle la derecha a Laura esto fue 2018 lo que pasa es que la FIP pone el ojo en estas cosas bueno ha puesto el ojo a la FIP en distintas entrevistas en producciones de casa ¿es que lo otro le ayudaba económicamente a mantener sus escuelas? puede ser habla de proyectos personales puede ser puede ser ella en todo momento me niega que tenga ningún tipo de complicación y menos que menos que haya estado involucrada en los negocios de este señor incluso vuelvo a repetirme dice tuve que vender mi auto para poder sostener las escuelas pero más allá de eso hay como una especie de entre que lo que le pregunta a Ileana y ella contesta el sí sí tengo bueno a lo mejor la ayudaba pero admite que evidentemente ella no lo quiere explicitar pero bueno Ileana tenía información pero perdón no negocios en tal caso de ella con él sino que a lo mejor él ayudaba económicamente a la escuela no que ella tuviera algún vínculo bueno una vida de excentricidades de vuelos privados lo estamos viendo el piloto de automovilismo incluso entiendo que varias veces fueron a Mónaco donde él es uno de los organizadores de una carrera de Porsche ni más ni menos que en Mónaco y ahora lo están mirando de reojo por estos escándalos según me dicen hasta no lo quieren en Mónaco este año te cuento que el sábado cené con Laura y justamente le pregunté ¿volverías con este hombre? porque la verdad que todo lo que mostró y dijo no de ninguna manera yo no lo podía acompañar en sus viajes en sus cosas y realmente yo me aboqué y crecí dedicada al baile se despegó un poquito ¿no? se despegó literalmente no un poquito del todo tal vez está esperando 2018 digo puede ser es una posibilidad este señor está esperando una exención impositiva que entró en un artículo de la ley ómnibus nueva tal vez está esperando ese tiempo lo que está claro es que fuma bajo el agua sí ay Dios mío o todo es una cortina de humo por favor por favor bueno chicos hasta acá hasta acá hasta acá veremos cómo cómo evoluciona este tema hoy noche al dente no te lo podés perder porque viene Luis Fonsi a las 22 horas despacito seguramente ella la va a cantar bueno chicos se nos terminó quedan ahora liberados porque a partir de este momento ¿qué pasó? empieza nuestro fin de semana un nuevo amor sin embargo te deseo lo mejor en mí no encontraste felicidad tal